Bienvenidos al Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas Sabes que tengo destinos, profetas y a dinamitas Es raperizo de ciudad de Creponita Y si no traes tus libretas, no tiras riman Higaxiga, vengo raperlando Las bases se van cortando Porque sabes que aquí se derrama Aquí yo he devolado con las caras La base se corta, aquí mi pana No te salpa esta batalla ni esta campana Siga porque vengo palapliando Ese raperito no puede en la improvisación certero Sabes que yo vengo de primero Quieren que gane el hardcore o el parandruero No lo creo, no lo creo en lo improvisado Ese rapero no puede conmigo, aquí yo ya lo explotando En este soy tu dermatologo hermano Porque vano la batalla y yo voy directo al grano ¡Tiempo! ¡A la voz! ¡Vuelta a aplausos! ¡Vuelta a aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! Entonces, ¿qué me voy a decir ahora? Mi hermano, que no me lo voy a hacer, pero se me tira toda la rima Pero lo que pasa, no tiene un estilo, nego ¿Sabes qué es lo que pasa, nego? Quiero ser el parandruero, el que está en casa en el Guasá Lo he parado bajo el aguacero A ver, ¿quién es el parandruero acá? ¿Qué es lo que va a contar? ¿Qué es lo que dice Manjiga? Mira cómo tengo el estilo, tranquilo, que voy a soltar ¿Sabes lo que pasa acá? Que quiero tirarme de Tony Porque sin personales no serías na Entonces, pero no tengo un estilo, tranquilo Mira cómo veo que mojo Ese rapero me tira toda la rima Pero solamente es un puto ¿Sabes qué pasa, negro? ¿Qué en esto te acato? Que me hablen de Tony Ya se volvió recurso barato ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Hace la baila en tres! ¡Dos, uno, lanza! Comienza esto en la improvisación de reversa Sabes que es la improvisación que se fuerza Todo tu cuello, Jackie Macro Viene el ruego al fin Hoy yo soy el que se come el champiñón Brota, lo vuelvo a coger acá Ahora tengo un estilo tranquilo, voy a rimar ¿Sabes qué es lo que pasa? Me honro en la estación Llegas al final, aplauso de consolación Ya no más, hasta aquí ya llegó tu trayectoria Negro, te toca contra mí, contra esta escoria ¿Sabes? Esta rima es notoria Dice que ganó en Bogotá Y pura falsa trayectoria Entonces lo que digo, negro, esto es con mi tibé ¿Sabes qué es lo que pasa con el verso resentido? Este se iba a hacer en la pasada, ahora conmigo Pero te hiciste con Tony por batallas, cambia, amigos ¿Entiendes, grona? ¿Entiendes que ella lo controla? ¿Sabes qué es lo que pasa, negro? Esto se controla Este rapero es una trola Si hace con el que esté mejor el momento Puro batallero de mala Tres, dos, uno Implica, improvisaciones Yo me carreo en chivas y a maricones Ganan una finca de cosas, no llores No llores, no llores, maricón ¿Sabes qué vengo aquí? Vengo improvisado El pibeto, todo lo ha contestado ¿Quién es más barato? El que no nombra lo ha nombrado retrasado Porque es así Me queda la última actua en el beat Este rapero aquí no me conspira Se notan tus nervios observados Como transpira Tres, dos, uno Pasapulto, un aplauso para AC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!